Hola amigos, bienvenidos a Mad in Black. Tenemos un triángulo ABC, en el que trazamos la bisectriz interna BD. Puesto que es bisectriz, se cumplirá que los ángulos amarillos son congruentes y los nombraremos como alfa. Vamos a extender el segmento AC y el segmento AB, de tal forma que podamos trazar la bisectriz externa BE. Así se formarán los ángulos congruentes pintados en azul, a los que llamaremos beta. El teorema de la bisectriz interna establece que AB es ABC como AD es ADC. Mientras que el teorema de la bisectriz externa establece que AB es ABC como AE es ACE. Procedamos a demostrar este par de teoremas. Lo primero que observamos es que la suma de ángulos alfa más alfa más beta más beta es igual a 180 grados, debido a que forman un ángulo llano. De esta ecuación deducimos que 2 alfa más 2 beta es igual a 180 grados, lo que es lo mismo alfa más beta es igual a 90 grados. En otras palabras, alfa junto con beta forman un ángulo recto. Lo que vamos a hacer ahora es trazar segmentos perpendiculares al segmento BE desde A y C. Así conseguimos que AQ, DB y CR sean segmentos paralelos. Y si tenemos segmentos paralelos, podemos aplicar el teorema de Tales. AD es ADC como QB es BR. Notamos además que el triángulo AQB es semejante con el triángulo CRB. Por lo que podemos plantear las siguientes relaciones. QB es ABR como AB es ABC y AQ es ACR como AB es ABC. Notamos que en la primera y segunda ecuación se repite la relación QB sobre BR. Aplicando la propiedad de transitividad se cumplirá que AD sobre DC es igual a AB sobre BC. Ordenamos los términos y listo, hemos demostrado el teorema de la bisectriz interna. Ahora consideremos el hecho de que el triángulo AQB es semejante al triángulo CRB. Por lo tanto, se cumple la siguiente relación. AE es a CE como AQ es a CR. Notamos que se repite en esta y en la anterior ecuación la relación AQ sobre CR. Así que, nuevamente por transitividad, se debe cumplir que AE sobre CE es igual a AB sobre BC. Ordenamos los términos y listo, hemos demostrado el teorema de la bisectriz externa. Y con eso hemos concluido este video. ¿O no? Si nos fijamos bien, en los dos teoremas se repite la relación AB sobre BC. Nuevamente, por la propiedad de transitividad se cumplirá que AD sobre DC es igual a AE sobre CE. Y a este resultado se le conoce como relación armónica de bisectrices. Estos tres resultados demostrados en este video nos serán muy útiles más adelante cuando veamos ejercicios de aplicación. ¿Qué otro teorema de triángulos te gustaría que demuestre? Déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Sin nada más que decir, se despide Matt in Black.